Ya decía yo que el portentoso Adey Mejía no tiene palabras, es un mentiroso. ¿Y tú qué eres? ¿Tú qué eres, John? Adey, no lo juzgues porque tú eres igual. No. No. Dime una cosa. Desde que saliste de la cárcel no has pensado en fugarte. No te voy a mentir. Ahí está. No te voy a decir que no. Es más, acabo de tener la oportunidad perfecta para fugarme. ¿Sabes por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hiciste? Por ti. Porque yo te dije que te iba a ayudar a encontrar a Arley y lo voy a hacer. Yo podría ser un delincuente, podría ser un criminal, podría ser lo que quieras, pero mi palabra vale oro y tú lo sabes. Yo te dije que te iba a ayudar a encontrar a ese chamaco y lo voy a hacer. Si después de eso me quieres mandar a la fregada, está bien, adelante. Pero yo no te voy a abandonar. Nomás para que lo sepas. No me toques.